Silencio. Suenan las primeras notas. Comienza Felicità y la Jauria, la performance contra el acoso que se representó ante alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos en el IES La Misericordia de Valencia. Felicità y la Jauria surge de una performance de acoso que hizo Nuria Lloret en 2019 en la universidad, que nos sorprendió tanto, que le dijimos ¿Quieres convertirlo en ópera? Nos dijo sí, escribí una sinopsis con distintas escenas de acoso, hombres a mujeres, mujeres a hombres, con dos conceptos fundamentales. Uno, romper el círculo del acoso, que el acosador o acosadora no se convierta después en acosador o acosadora. Y luego, otro concepto muy importante, que es la Jauria, que sería la gente que no solo está alrededor y no solo para la situación, sino que encima se unen. Esta obra en tres actos, en forma de performance, presenta el acoso desde diversas perspectivas y se acompaña de una dinámica con el público para la concienciación y prevención contra el acoso. Las representaciones de Felicità y la Jauria se enmarcan en las celebraciones del décimo aniversario de Soundcool, el sistema de creación sonora y visual colaborativa con móviles y tablets, ideado en la Universitat Politècnica de València de la mano del catedrático del ITAM, Jorge Sastre. Empezamos con educación musical, porque al principio solo tenía sonido, después le añadimos vídeo, con el programa de radio y el programa de televisión, se pudo utilizar en cualquier asignatura, ya ampliamos. Luego diversidad funcional, autismo, síndrome de Down, etc. Se leyó una tesis sobre eso. Se hizo una mascletá virtual, que fue idea de nuestra doctoranda maravillosa, que se ha repetido esta mascletá virtual en 8.000 sitios. El equipo de Soundcool viaja el próximo mes de abril gracias a una beca Fulbright a la Universidad de Nueva York para probar el sistema en terapias degenerativas.